Ocho meses después de su detención en Culiacán, Sinaloa, que dejó al menos 29 muertos, y sin que se le iniciara un solo proceso penal por los delitos cometidos en México, Ovidio Guzmán el Ratón fue extraditado a Chicago, Estados Unidos, en una operación sorpresa coordinada por agentes federales y la Interpol. Alrededor del mediodía, Ovidio Guzmán fue notificado en su celda del Penal Federal del Altiplano de que sería enviado de manera inmediata a Estados Unidos, donde procesarlo se ha convertido en una de las prioridades más altas para las autoridades, que también buscan a sus dos hermanos, Iván y Alfredo Guzmán.